Sí, la verdad que contento, fue una victoria contundente, muy importante para nosotros contra un rival que, bueno, por algo viene donde está parado, donde está en la tabla un rival que siempre es duro y bueno, la verdad que hoy nos planteamos en campo rival del primer minuto, le jugamos de igual a igual y creo que fuimos superiores Se los vio muy bien con Agustín, el Coco lo puso por dentro y realmente se entendieron mucho en esa primera parte Sí, la verdad que el Agustín es muy contento con él porque la verdad entrena mucho, entrena bien se lo merece la oportunidad que le están dando, está jugando muy bien y bueno, hoy la verdad lo entendimos muy bien y contento por él y bueno, obviamente por los vueltas En el segundo tiempo, más allá de controlar la ventaja, tuvieron un par de chances que no pudieron aprovechar pero lo llevaron bien, no sufrió, bateo prácticamente no tuvo que atajar Sí, creo que fuimos sólidos en defensa, la verdad que estuvimos bien parados Segundo tiempo ya con la ventaja, le salimos de contra rápido, tuvimos un par de chances para liquidarlo pero creo que como decís vos, no tuvimos zozobra en ese final Una semana especial ahora, ¿no? El pico seguramente el miércoles y después clásico Sí, primero que nada pensar en el pico ese que es fundamental terminar ganándolo porque España es un rival durísimo, que no ha costado y bueno, después obviamente el clásico que es especial para Atlético y para todos nosotros ¿Para quién para la victoria y los goles? Para mi madre, que siempre me acompaña, que la dejé trabajando ahora, así que bueno, para ella van los goles ¡Gracias!